A nuestra anfitriona y a la futura alcaldesa de Santa María de Cayón, Ana. Bueno, pues Ana nació en 1980, es otra persona joven y con gran proyección en nuestro partido. Nació en Santander, pero vive ya hace mucho tiempo, casada y con dos hijas en Cayón. Es titulada en Ingeniería Química Superior por la Universidad de Cantabria, es técnico superior en prevención de riesgos en la especialidad de seguridad laboral, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada. Posee el máster de Administración y Dirección de Empresas y amplios conocimientos en las áreas de medioambiente y calidad. Habla inglés y francés y es concejal del Ayuntamiento de Cayón desde el año 2007, secretaria general de la agrupación local de Santa María de Cayón y desde el año 2005 integrante también de la ejecutiva del partido. Diputada del PRC, es integrante de las comisiones de innovación, industria, turismo, comercio, ponente y sobre todo esta legislatura de sanidad donde ha tenido muchísimo, muchísimo trabajo en el Parlamento. Como veis, tiene una sólida formación universitaria y profesional, pero también tiene una dilatada experiencia política a pesar de que es todavía joven. Conoce perfectamente el Ayuntamiento, conoce el desastre a que lo ha llevado a cabo el PP durante todos estos años y sobre todo en esta última legislatura con los cambios que ha sido. Y además no somos nada complacientes con esa situación porque Ana lo ha denunciado de manera permanente, las irregularidades y lo que es más importante, siempre, siempre, por parte del PRC de Cayón ha habido una propuesta, una solución. Hemos denunciado lo que está mal, pero hemos propuesto lo que se podía hacer. Ella quiere cambiar y sobre todo tiene una ilusión por una casa de cultura, por una casa de los jóvenes para su municipio y además también poner muchísimas más actividades. Y sobre todo emplear el dinero de los impuestos que son muy caros en Cayón y que verdaderamente repercutan en los vecinos y en los ciudadanos de su pueblo. Por lo tanto, estamos todos convencidos, tiene un grandísimo equipo, yo creo que nunca se había presentado una lista tan amplia con todos los suplentes y todo en Cayón y estamos convencidos de que esta vez sí que sí va a tener la alcaldía de Santa María de Cayón. Gracias por ver el video.